Y un, dos, y un, dos, tres, pa Sonitero, 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 дж ten El más sabroso del Buick El más sabroso, que quiso par thor Horroa, o la la Filió Vicente la universidad de la cupia Club, 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 maravilla, de Robin Revilla Como lo cuentan los DJs de México, de Puebla En todos los bailes del mundo entero Súmelo Y por todas, la Unión Americana Hasta Chicago Nueva York California La Carolina Gózalo Robin Revilla Súmelo Yo soy Robin Revilla El creador de la boca Y para todos, los barrios Solitero Del mundo entero Solitero 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 Y líder de la Universidad de la Cumbia Club, 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 maravilla, de Robin Revilla Como lo cuentan los DJs de México, de Puebla En todos los bailes del mundo entero Súmelo Y por todas, la Unión Americana Hasta Chicago Hasta Chicago Nueva York California La Carolina Gózalo No me diría Súmelo Puebla Nueva York Cómo lo gusta el DJ Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¿Verdad? ¡Baila, baila, baila, baila!